Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo Por tu boca de manzana me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Viva el sol